Yo siempre digo, el hombre para vivir, el ser humano, precisó siempre de agua. Y el agua potable que le da además la salud. Acuérdense, en la antigüedad había peste en la ciudad y era por falta de saneamiento y de agua potable. Además, tener agua potable significa dejar atrás el umbral de la pobreza. La Organización Mundial de la Salud y la ONU dicen claramente que si usted no tiene agua potable, usted está abajo del umbral de la pobreza. Y por lo tanto el agua potable es un derecho inalienable de los pueblos. De allí, mi decisión de que en todo Córdoba estemos poniendo agua potable. Y en el caso de Monteleño, hubo que hacer un acueducto de 12 kilómetros para abastecer alrededor de 400 a 500 personas. Muchos me decían, es muy alta la inversión, gobernador, pero no importa la inversión que haya falta de hacer. Nosotros no podemos dejar 400 o 500 cordobeses sin agua potable, tomando agua con arsénico, si tenemos la posibilidad de hacer un acueducto. De allí que yo me comprometí cuando viene hace casi dos años a hacer el acueducto. Hoy me alegro de ser una realidad. El agua es puricia, es muy buena. Y bueno, vamos a completarlo con la cisterna, porque veo que la cisterna está bastante mala. Así que vamos a hacer otra inversión de 350 mil pesos para completar la cisterna. Así ya la localidad queda con el agua potable como corresponde. Yo creo que, como todas las cosas que cuestan, cuando uno las consigue, realmente tienen un sabor especial. Yo hace muchos años que vengo a Monteleña y uno de los problemas casi recurrentes que tenía tanto de quienes han desempeñado las responsabilidades institucionales en la intendencia como de la gente misma era el tema del agua potable. Y bueno, todos estos temas con innumerables dificultades, porque uno lo plantea de estos términos y cuando aplica la lógica dice, ¿cómo no vamos a poder tener agua potable en Monteleña si el acueducto está en San Marcos y viene la cooperativa también Belville? Monteleña es casi el jamón del Sago, yo no parece que es casi por añadidura el agua. Pero cuando uno empieza a trabajar en los proyectos, se encuentra que desde Monteleña, San Marcos, todo cuesta arriba. Entonces exige todo un sistema de ingeniería especial que incrementa los costos y que realmente lo hace dificultoso en la ejecución. Pero bueno, siempre con ese principio que nosotros sostenemos de que no hay peor gestión que la que no se intenta, empezamos y con la Intendenta y bueno, con todo este tema afortunadamente en su momento con la gobernación de la Sota y hoy de Chiaretti, especialmente de este último con el programa Agua para Todos. Bueno, todo eso que en algún momento parecía un sueño lejano, hoy ya deja de ser un sueño y es una realidad. Realmente hay que contar que Monteleña era la única localidad que había quedado en todas las zonas sin agua. En el medio de todas las otras con red de agua potable, Monteleña era la única que había quedado sin red. ¿Y por qué había quedado sin red? Porque en realidad había que hacer una obra muy particular. Tenemos que venir en contrapendiente porque San Marcos Sud está más bajo que Belville y Belville, salir desde Belville era muy complejo por toda la geografía de Belville. Y nuestra red está por la ruta 3, así que todo eso lo hacía muy difícil. La obra consta de 12 kilómetros de acueducto, como dijo el gobernador. Van en contrapendiente, como te dije recién, por lo cual requiere que le demos bastante presión nosotros en San Marcos Sud para que el agua llegue a la cisterna. Y bueno, ellos tendrán que hacer la cloración y todo lo que tienen que hacer las otras localidades para tener agua potable. La Intendente de Monteleña, Roxana Castelo, resaltó la importancia del servicio de agua potable para esa comunidad y dio cuenta de los nuevos aportes financieros del Gobierno Provincial al municipio. Es un día muy feliz para todo este pueblo en lo personal, porque bueno, usted conocía que hacía tiempo, no sé, que estaba tras esta obra. Y bueno, finalmente hoy se hace realidad. Y como dije en mis palabras de bienvenida al gobernador, es sin lugar a dudas la obra más importante para esta localidad y para cualquier localidad del mundo el tener acceso al agua potable. Intendente, además, con fondos para la construcción de una nueva cisterna y también en otro orden fondos para terminar el polideportivo, así que es un día bueno hoy. Sí, sumamente positivo. La cisterna ya tiene sus años y bueno, ya es necesario un cambio, construir una nueva. Así que bueno, el gobernador nos ha dejado un convenio aquí por un dinero para poder construirla, por supuesto, nueva. Y en el tema del polideportivo, bueno, usted lo conocerá, es un lugar muy grande, muy costoso para terminar y bueno, hoy de nuevo nos hace otro aporte para que podamos continuar con esa obra y así finalizarla.